Hola, hoy vamos a leer a María Ángeles Pérez López. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Una Voz en el Desierto. Hoy les traigo un nuevo descubrimiento poético que me ha tomado muy por sorpresa. Hace como una semana organizando mis libros para preparar los próximos videos, me encontré con este pequeño librito y con el nombre de una autora que no había escuchado hasta ahora y que ha sido una revelación. Y porque me ha impactado mucho, entonces quiero presentárselas y que la conozcamos juntos. Su nombre es María Ángeles Pérez López. María Ángeles es una poeta española contemporánea. Nació en Villadolid en 1967 y actualmente es profesora titular de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca. Si no estoy mal, desde el año 2016 es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Así que María Ángeles está luchando por el español en Norteamérica. Esto implica, por ejemplo, que ha trabajado en esa importantísima labor que es reconocer que por cuestiones de migración histórica la comunidad hispanohablante ha influido en toda la región norteamericana. Su trabajo como escritora es también tan reconocido que ha sido jurado de varios premios literarios de gran envergadura y de gran importancia. Por ejemplo, el premio Cervantes. Muchas personas consideran que el premio Cervantes es como el Nobel de la literatura en español. Y bueno, ella ha sido jurado de ese premio. Y hasta aquí llega lo que normalmente se encuentra como datos biográficos de ella. Tengo que reconocer que fue difícil para mí encontrar información sobre ella en internet porque sí hay videos, hay entrevistas, hay lecturas, hay intervenciones por parte de ella en distintos espacios pero por alguna razón no hay tanta información biográfica. Y eso me planteó a mí la pregunta de ¿por qué no se hace más trabajo investigativo, más trabajo biográfico mientras los autores están con vida y están con nosotros y siguen escribiendo? Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista historiográfico pues qué mejor fuente que el propio autor, ¿no? Entonces decidí tomarme el atrevimiento de buscar a María Ángeles en Facebook y escribirle para decirle Hola, quiero saber más sobre ti. Y para inmensa sorpresa mía, ella tuvo la inmensa generosidad de responderme y ayudarme. Así que tengo que aprovechar este pequeño espacio para decirle a María Ángeles si llegas a ver este video muchísimas gracias por tu ayuda te mando un saludo enorme de verdad, eres genial. Es una persona que con su discurso logra inspirar desde una sensibilidad muy grande y muy linda. Además tiene también una voz muy hermosa, muy delicada, muy suave que es de esas voces que uno quiere escuchar recitar Mi madre y la suya y la suya de la suya se agachan despacio y miran en silencio se acuclillan despacio Y eso no es tan común como uno quisiera creer con los poetas ¡Créanme! Y bueno, dentro de la información que me dio para complementar su biografía encontré algunos puntos que me parecieron bastante interesantes y que además nutren un poco lo que es la historia de ella Nos cuenta, por ejemplo, que quizás la escritura llegó a ella aproximadamente cuando tenía 14 años cuando su profesora de literatura llevó a la clase un disco y en ese disco se escuchaba en la voz y en la composición de Amancio Prada el cántico espiritual de San Juan de la Cruz Ella dice que en el momento en el que escuchó este disco algo que antes había sido una intuición se hizo corporal y es la convicción de ser en el lenguaje O sea que a lo mejor la escritura no empezó en ese momento pero sí hubo una confirmación, digamos un encuentro de frente una concreción del llamado a la escritura También nos cuenta que tuvo una infancia feliz Ella se describe a sí misma como soñadora y silenciosa y dice lo siguiente María Ángeles Pérez López es una mujer que ama la poesía se siente en cada comentario que hace y además en cada texto que escribe pero también es muy evidente que es una mujer que ama ser mujer Ha demostrado a lo largo de su vida una gran preocupación por lo que significa ser una escritora que está en una línea de otras escritoras una línea de sucesión, digamos el llevar la antorcha de la escritura femenina pero también, digamos, la responsabilidad de ser portavoz de otras mujeres que la antecedieron y que según sus propias palabras no pudieron llegar a la palabra no tuvieron acceso a ella mujeres que no pudieron hablar y a quienes ella presta su voz y eso implica también un trabajo de divulgación de investigación de pronunciamiento sobre mujeres que no han sido suficientemente nombradas Esto es genial, también es muy interesante porque plantea, por ejemplo la enorme pregunta de la responsabilidad ética que tiene el poeta ¿Cuál es el rol ético que cumple la poesía y que cumplen los autores en un determinado momento histórico y frente a la historia completa de la humanidad? Ser un portavoz es una responsabilidad enorme pero también es una gran entrega y a mí eso me parece muy poderoso Ahora, ese interés tiene distintos enfoques pero hay un elemento que a mí me parece muy seductor dentro de lo que he podido leer de la poesía de María Ángeles Pérez y es el encuentro y la exaltación, digamos de lo cotidiano, de lo pequeño y sobre todo de lo doméstico Y esa cotidianidad, eso que pasa tan inadvertido siempre resulta transportándose a otros territorios que también son inadvertidos y que ya empiezan a complejizarse en un sentido político, por ejemplo que tiene que ver con las personas que pueden llegar a ser invisibles en las labores que pueden terminar siendo invisibles como por ejemplo cuidar la casa limpiar la casa mantener la casa pero también mantener las calles y mantener los espacios son labores que muchas veces dejamos de lado como invisibles y el problema de dejarlas de lado como invisibles es que realmente no es que sean invisibles es que pierden importancia y en el momento en el que pierden importancia se pueden empezar a despreciar o se puede empezar a pasar por encima de estas acciones y más aún por encima de las personas que las ejecutan Entonces se siente en algunos de los poemas de María Ángeles esta imposibilidad de hablar que a la par de la contemplación poética de lo cotidiano y esa belleza también a veces se siente una especie de ira por supuesto algo que se agita dentro de nosotros y que es en las letras de ella pero también en la voz que ella está prestando por supuesto la rabia de los que no han podido hablar y de los que no tienen voz los que como ella decía no han tenido acceso a la palabra hay una agitación hay una fuerza que se agolpa en la poesía de María Ángeles Pérez y que está buscando salir y esto implica también trabajar unos temas a los que yo por lo menos no estoy tan acostumbrado por ejemplo el cáncer la quimioterapia perder uno de los senos cosas que son muy graves que sí que son muy son experiencias límites son fronteras pero que son tan contemporáneas que es impresionante poderlo vivir desde ese punto de vista poético porque es muy raro que eso no haya impregnado de manera más profunda la estética y el arte en general hay también en ese sentido una voz que no había encontrado su voz por lo menos no en la experiencia que yo he tenido como lector hay una voluntad de resistencia lo que les digo cuando uno escucha a María Ángeles Pérez López hablar es muy inspirador porque se da cuenta que la dimensión poética realmente no tiene fronteras y puede abordarlo todo es como una una luz que baña todo el horizonte y para terminar de hablar sobre ella quiero mencionar dos últimas cosas que me parecen muy interesantes dentro de su trabajo he encontrado que también hay una intención por renovar cómo se escribe poesía uno podría pensar que escribir poesía es simplemente tomar el papel y escribir lo que uno siente pero María Ángeles ha propuesto unos experimentos que a mí me resultan bien interesantes por ejemplo tiene un libro que se llama 17 alfiles en el que ella escribió haikus pero lo que me ha parecido atractiva de esta idea más allá de que haya explorado este género es el hecho de que algunos de estos haikus incluyen la participación de autores de otras épocas y de otros momentos que supongo han sido influencia para ella entonces tenemos por ejemplo haikus de la vida urgente con Gloria Fuertes que es otra poeta pero también haikus de las estalactitas con Emily Dickinson y también otros haikus con Robert Frost pero los haikus fueron escritos por ella así que esto es como una especie de poema escrito por María Ángeles Pérez López featuring Emily Dickinson pero más raro aún un libro que sacó el año pasado que se llama Interferencias en ese libro toma poemas de autores clásicos y fragmentos de artículos periodísticos no estoy seguro de si son solo artículos periodísticos porque no he conseguido el libro porque aquí en Colombia no se encuentra así que ahí está la oportunidad de negocio para la cuarentena señoras y señores traigan ese libro y véndanlo acá yo se los compro se los compro seguro porque la propuesta es interesantísima es tomar estos textos clásicos y estos textos contemporáneos que son de otro tipo de consumo digamos por ejemplo noticioso y mezclarlos para crear un nuevo poema en esa síntesis surge entonces un comentario un diálogo crítico poético entre estas dos voces que pertenecen a tiempos diferentes pero que encuentran en este nuevo poema una relevancia actual es en definitiva una reinterpretación que aunque ella no escriba una sola palabra si está otorgando su mirada poética si hay un ejercicio autoral esto es como un remix es un ejercicio de remezcla que a mí me resulta muy fascinante especialmente porque es ampliar una estrategia que es el citar ¿no? porque uno puede citar a otros autores para apoyar o para dialogar o etcétera pero es una ampliación en la medida en que mi voz o bueno la voz de ella como autora está en esa curaduría por así decirlo pero es que es más que eso en ese propiciar el encuentro está ahí su trabajo autoral es como lo que hacen los DJs así que en este caso podemos pensar que María Ángeles es como una especie de DJ de la poesía son estrategias de autopromoción yo querría ser el DJ de la poesía definitivamente sí listo ahora sí vamos a leerla este poema no tiene título pero bueno ya saben vamos a leerlo juntos lo voy a poner en la pantalla el mamut que conoce su extinción se rasca y se despeina sin cuidado se lame los rasguños y sonríe por si el día está lleno de alboroto e igual sale a buscar cada mañana el musgo el junco tierno y sensitivo con que vencer al hambre o al glaciar después duerme despacio sobre el suelo y sueña con los hombres que dibujan su lomo atravesado en una cueva entonces siente miedo se cobija en un pliegue dorado por la tarde y olvida cualquier sombra de dolor al llegar la mañana el apetito a ratos omitido de la especie como uno más de entre los animales aguarda y se trastorna se incomoda sonríe con cariño tiene crías y canta contra el miedo en las tormentas también yo me levanto me persigno y me abrocho la luz contra la boca para salir al mundo y entenderlo si mueren las violetas por el frío y alguien queda tendido en la memoria del llanto su columna vertebral también yo me acomodo bajo el sol y sueño con los hombres que dibujan las lanzas para el lomo del mamut la herida de su sangre transparente manchando las paredes de la cueva como si yo sangrase junto a él y al hombre muerto en la comisaría sobre una piedra roja y encerada pero después el día trae el deseo y vienen la alegría y el antojo las hojas diminutas de coraje y su apetencia herbívora y feliz para rumiar el tiempo y digerirlo esto es como una especie de manifiesto vital bueno no sé si esa sea la expresión que debo usar pero encuentro agolpada aquí en este poema la conciencia de estar vivo lo que significa saberse como un ser que existe y que va a morir creo que hay varias estrategias que ella utiliza en su poema para comunicarnos algo que es inmenso obviamente y no solo comunicarnoslo de manera vertical diciéndonos como hey todo el mundo se va a morir algún día sino también para explorar lo que eso significa para nosotros la primera que a mi me parece muy divertida realmente es elegir un mamut el mamut es un animal que ya está extinto ya no existe entonces ella está dándole su voz para decirnos que ya conoce su extinción eso se puede leer creo yo de dos maneras primero uno puede pensar en el mamut como alguien que sabe que a futuro se va a extinguir yo sé que ella no dijo el mamut que sabe que se extinguirá por ejemplo ella dice que conoce su extinción pero de todas maneras creo yo que apela a nosotros como humanos como lectores para decirnos que ese mamut y eso lo vamos a ver más adelante puedo ser yo y entonces yo sé de mi extinción es decir yo sé que eventualmente moriré y que probablemente toda la especie en algún momento del futuro también va a desaparecer pero entonces dice el mamut que conoce su extinción se rasca y se despeina sin cuidado se lame los rasguños y sonríe es un mamut que como sabe que se extinguió o que se va a extinguir no se preocupa demasiado ¿cierto? se permite ir despeinado sonríe y también se lame las heridas es decir es un mamut que como sabe que va a morir que la herida más grave no ha llegado entonces afronta estas heridas como algo frente a lo que se puede sonreír y sabiendo igual que va a morir y que está condenado sale todas las mañanas de todas maneras a comer a buscar su alimento se va a trabajar digamos todas las mañanas hace lo que tiene que hacer eso significa que la cotidianidad se instaura el mundo es y no deja de girar porque alguien muera pero luego se acuesta a dormir y cuando se acuesta a dormir sueña con los cazadores que eventualmente le van a dar muerte y es ese punto el momento crítico en el que uno de repente es consciente de su mortalidad y aquí María Ángeles hace algo muy bonito que es decir entonces siente miedo porque sentimos miedo tenemos miedo cuando nos dicen que hay una pandemia que no hay vacuna que no hay tratamiento así como podemos sentir miedo de vez en cuando cuando pensamos que nuestros padres pueden llegar a morir algún día o nuestros hijos o nuestros hermanos nuestros amigos nuestros esposos nuestras novias nos acordamos nos acordamos que duro que es acordarse de eso pero entonces aquí viene lo que es tan tierno de este poema y es que se cobija en un pliegue dorado por la tarde yo no sé exactamente esta imagen qué es lo que lo que está transmitiendo no sé exactamente qué es lo que ella estaba dibujando a la hora de escribir el poema pero a mí me hace pensar en dos cosas la primera que es como cuando uno está acostado en la cama y se asusta y entonces se tapa con las cobijas en la cabeza o simplemente se abriga o si uno está durmiendo con alguien más se le acerca o va y busca o llama a alguien o le escribe a alguien es ese acto de taparse lo digo por lo que menciona que se cobija entonces tengo miedo de morir entonces me cobijo pero se cobija con un pliegue dorado por la tarde eso me hace pensar que se cobija con algo que ocurre en la tarde y ese pliegue dorado a mí me suena a un pliegue de sol de bello horizonte de luces que nos arropa con su resplandor que es también las cosas que hacemos que nos hacen felices y que nos hacen olvidar que vamos a morir y aquí entonces tenemos una ay es que es tan chévere es muy difícil es muy difícil enmarcar esto en palabras porque es que las palabras ya están aquí ¿no? ya lo hizo ella pero hay una hay una descripción entonces de lo que es ser uno un individuo en la realidad porque es que además obviamente pues si todos vamos a morir y nos da miedo pero además pues también queremos ser inmortales también queremos confrontarnos con la muerte dejando un legado y pensar en que uno no va a lograr eso es una cosa que también es muy molesta qué molesto pensar en que vamos a perecer ¿cierto? pero qué molesto saber que además no vamos a trascender para siempre en la historia entonces ella dice acá esto que es que a ratos es como uno más entre los animales es decir a veces a ratos nos damos cuenta de que somos uno más de que somos una vida más y se incomoda el mamut se siente incómodo y la respuesta que es interesante es sonríe con cariño tiene crías y canta contra el miedo en las tormentas y eso quizás pueda entenderlo uno como una alegoría ¿no? esos tres aspectos el sonreír con cariño tener crías y cantar contra el miedo en las tormentas una alegoría del amor bueno tener crías sí es bastante directo pero también el crear cantar contra el miedo en las tormentas que puede ser el canto como una forma de creación es decir como una forma digamos de arte pero pues también tiene que ver con el cantar como gesto de expresión no necesariamente artística sino como el lo que es expresarse a uno mismo que ya tiene que ver con la autenticidad y que uno podría incluso extrapolar a las relaciones sociales a la comunidad pero en todo caso el quehacer de este individuo para soportar el miedo entonces como que ese sacudirnos ante lo que nos hace ordinarios tiene que ver con el amar y el expresarnos auténticamente y tener hijos por ejemplo quizás tiene que ver con todo eso y aquí entonces hace el salto el necesario salto me parece a mí que es decir yo también soy ese mamut porque claro que uno puede mantenerse en el territorio de la alegoría pero es que ella además continúa siendo alegórica es que es bien interesante dice yo también me levanto me persigno ¿no? la cruz estos símbolos que nos protegen del miedo y luego más adelante dice yo también me acomodo bajo el sol y sueño con los hombres que dibujan las lanzas para el lomo del mamut como si yo sangrase junto a él y al hombre muerto en la comisaría tremendo hay una cosa acá enorme lo que ocurre es que yo sueño con aquellos que van a matar al mamut y eso significa que yo también soy consciente puedo llegar a ser consciente de la tragedia ajena de la tragedia del otro y al soñar con ellos sueña también con la sangre del mamut que está manchada en la cueva pero esa también es la sangre de otros hombres de otros seres humanos y ella expresa que siente solidaridad e identificación sueña con estos hechos como si ella también sangrase y también se identifica con el dolor de una persona un hombre que ha muerto en una comisaría quizás uno lo puede entender como la víctima de la injusticia y eso nos sitúa en una posición histórica también quizás María Ángeles estaba pensando en un hecho específico a la hora de hablar sobre este hombre que muere en una comisaría no sé a qué hechos estará refiriendo pero de todas maneras logra lo que logra la poesía que es universalizarse y nos habla de todas las personas que mueren en distintos lugares nosotros acá en Colombia pues vivimos y vemos eso todo el tiempo porque todo el tiempo está muriendo gente a manos de otras personas y recordar nuestra mortalidad también tiene que tener que ver con recordar la mortalidad de los demás y sangrar con ellos que también significa para mí compadecerse de su dolor identificarse y de vez en cuando también sentir que ese dolor y esa sangre que se derrama es la nuestra porque además puede llegar a serlo ¿no? y si eso es así podemos pensar en cómo actuar frente a ese sueño terrible que es el ver la muerte de los demás quizás entonces podemos invitarnos a nosotros mismos a que en medio de ese goce podamos seguir contemplando que así como estamos vivos hay otros que viven con nosotros y que la experiencia vital no se agota nunca siempre la vida se explaya incluso aunque nos vayamos a extinguir y seamos conscientes de eso hermosa la poesía de María Ángeles Pérez López y bueno así llegamos al final de este video si les gustó bueno pues regálenme un like pero también compártanlo con todos sus amigos obviamente a los amigos a los que les gusta la poesía y les interesa pero también a los amigos a los que de pronto no les ha interesado mucho hasta ahora pero porque no conocen este canal y porque no conocen a María Ángeles Pérez López háganles un favor miren ellos necesitan de la poesía de ella y de tantos otros autores díganles que se suscriban a este canal pero ya vayan ya mismo por cierto también tienen que activar la campanita para enterarse de cada vez que se publique un nuevo video de Una Voz en el Desierto créanme quieren saberlo de nuevo muchísimas gracias por compartir conmigo su valiosísima compañía espero de todo corazón verlos muy pronto en un próximo video de Una Voz en el Desierto lean mucha poesía compartan mucho con sus seres queridos amén infinitamente nos vemos muy pronto chao